En 2013 y con éxitos probados como Saw o Insidious, James Wan sorprendió al mundo con El Conjuro, cinta que exploraba uno de los casos más controvertidos del matrimonio Warren. No solo rompió la taquilla, también sentó las bases de lo que hoy es un exitoso universo cinematográfico, del cual hoy hablaremos de su más reciente pieza, Annabelle 3 Viene a Casa. La malévola muñeca insignia de la franquicia llega a su tercera parte, pero ¿mantendrá la calidad de la segunda o caerá en el abismo de la primera? Vamos a averiguarlo. Annabelle 3 comienza inmediatamente después de la primera. Ed y Lorraine llevan a casa a la muñeca, pero tras un accidentado camino, no tardan en darse cuenta que su maldad tiene que ser contenida, ya que este objeto poseso no solo atrae a más espíritus, también les da más poder y los hace más violentos. Así, el par de demonólogos junto con un padre, encierran a Annabelle en la vitrina que todos conocemos desde el inicio de esta franquicia, no sin antes advertirle a su hija que esa puerta no debe abrirse bajo ninguna circunstancia jamás. Es en este punto donde conocemos más a Judy, la hija de este peculiar matrimonio, que tras un pésimo día en la escuela y una muy convenida salida de sus padres, decide festejar su cumpleaños por adelantado con su niñera y una amiga, sin imaginar que se convertiría en la peor noche de sus vidas. El gran problema de esta película es que lamentablemente para los fans, abandona el tono serio de sus antecesoras para adentrarnos en una semicomedia de adolescentes con toques de terror. Sí, los personajes son bien construidos y desarrollados, pero conforme avanza la historia, el pésimo guión acaba por transformarlos en simples piezas clichés que hemos visto en infinidad de películas. Así, tenemos desde el repartido de piezas drogadicto, hasta el bobo pretendiente de la niñera que elige la peor noche de la vida para declararle su amor. Pero peor aún, la mitología de los casos Warren que ya hemos visto desarrollarse a lo largo de varias películas es usado aquí como mero pretexto para mostrarnos espíritus y malignocentes cual si fueran sacados de un libro de R. L. Stein y de la misma película de Escalofríos. Y esto es sin duda una decepción para quienes siempre quisimos saber más de los afiches guardados en esta misteriosa habitación. Pero no todo es malo, la ambientación, la música y los sustos son bastante buenos y efectivos, y no se precipitan, aparecen en los momentos justos y necesarios. No así las actuaciones, que salvo un par de excepciones, no logran más que desesperarte e incluso llegan a aburrirte. Annabelle 3 es bastante regular, tras un poderoso inicio va cayendo y cayendo hasta llegar a un final que bien podremos haber visto en un episodio de Le Temes a la Oscuridad, y aunque algunos momentos son bastante interesantes, al menos para mí no logran que valga la pena el precio del boleto. El universo del conjuro no está en crisis ni mucho menos, pero otras películas como esta o La Monja van franco de equilibrio en cuanto a su calidad, y la salida de James Wan de la dirección no hace más que acrecentar esta cuestión, y en lo personal me parece preocupante. Y en cuanto a Annabelle, tal parece que su éxito solo es cuestión de popularidad, más que por su verdadera aporta al mundo del terror. Está claro que se pueden hacer buenas películas con ella, pero hasta que alguien vea y explote todo ese potencial, difícilmente veremos algo decente. Y tú, ¿ya viste a Annabelle 3? ¿Te gustó o prefieres no verla nunca más? Te invitamos a que nos dejes tus comentarios y a darle like y compartir si este video te gustó. En la descripción te dejamos nuestras redes sociales y esperamos verte por allá. ¡Hasta la próxima!